Los abuelos, los abuelos quienes con un método muy especial lograron conservar muchos elementos de nuestro país. Sean bienvenidos una vez más, nos sentimos a gusto tener aquí los señores de la corporación municipal, al señor embajador, miembros de la organización Amigos de Cracker y Secopa. Sean bienvenidos, nos sentimos alegres que hemos iniciado una ruta, hemos iniciado un camino hacia la reivindicación de la espiritualidad, el conocimiento ancestral, la sabiduría de los abuelos y para esto queremos agradecerle también al Centro Comunal Secopa por habernos comprendido ese proceso, esa gestión que tuvimos. Entonces, agradecemos a Secopa realmente el gran apoyo de cedernos este espacio en calidad de usufructo. Entonces, nos sentimos aquí fortalecidos. tenemos la intención de mejorar este centro para el pueblo. Es un centro comunitario para la comunidad, no es del grupo, solo estamos trabajando para que el pueblo otra vez tenga un espacio donde tener su espiritualidad. Esta es una de las partes y la otra también. Quisimos hacer una remembranza de todo ese trabajo científico, matemático de los abuelos. Para ello, pues, entonces es bien sabido para la humanidad, para todo el mundo, la comunidad internacional, la comunidad científica internacional, la comunidad científica nacional, los abuelos, los que conservaron la sabiduría. Nos tocó a nosotros esta generación de hacer aquí un recuerdo, esta estela conmemorativa, justamente que estando ya organizados llega el Oaxlahu Huatún, el cierre de este gran ciclo de 5.900 años, pues aquí encontramos la simbología del Choltún, o el calendario de la Cuenta Larga. Este es un calendario de 400 años. Y vemos en todas las estelas, en todos los escritos, en los monumentos históricos y las ciudades, de que cualquier texto o una fecha deben iniciar con un glifo introductorio. Este es un glifo introductorio que tiene sus partes, que también tiene sus prefijos, etc. En esta parte de aquí va el mes, este es el año que inicia este corteño.